La Santa de América 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 de ayudar a cambiar las actitudes raciales en los Estados Unidos. La fundación de escuelas y misiones a lo largo del país se volvió una prioridad para Caterina y su congregación. Su máximo logro fue la creación en 1925 de la Xavier University en Louisiana. Su legado, el amor a la Eucaristía, su espíritu de oración y su preocupación por la unidad de los fieles en torno a la Eucaristía. Su ejemplo para enfrentar la injusticia social, la importancia de dar educación de calidad para todos, la entrega total de su persona a Dios y de sus bienes materiales en generoso servicio a las víctimas de la injusticia. Caterine Drexel murió el 3 de marzo de 1955 y fue canonizada el 1 de octubre del 2000. Hasta un próximo encuentro con la santidad. ... ...